¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a todos a la taberna La Copa Dorada. Vimos en el vídeo anterior cómo es este juego. La verdad es que es muy entretenido. Y vamos a continuar. Vamos a jugar unos días más para que veáis cuántas cosas podemos hacer en el juego. Vale, pues vamos a ello. Bueno, un día más. Vamos a ir abriendo la taberna. Lo único, como veis, tenemos algo de dinero. Hemos ganado un poco de dinero los días anteriores. Y vemos que ya no podemos poner más mesas. Pero bueno, hay un truco. Vamos a hacer un pequeño truco. Y es que aunque pongamos todo esto un poco apretujado, podemos poner las mesas así en una esquina. De forma que... Bueno, ya veis que de repente hemos hecho aquí un montón de espacio, ¿no? Vamos a comprar una mesa. Vamos a comprar asientos. Y más asientos. Bueno, de repente hemos reorganizado todo esto y ya tenemos muchas más mesas. ¿Cuánto tengo de dinero? Poco. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a tener un aumento importante. Vamos a ver qué ocurre hoy. Ya empiezan a venir los primeros clientes. Vale, aquí llegan los primeros clientes. Este viejillo está siempre aquí, ¿eh? Este es el primero siempre en llegar. Es el primero siempre. Vale, tenemos que vigilar siempre la caja de las comidas. Es que bueno, esto... La harina baja... Baja muy rápido. Esperar un poco qué ha pasado aquí. A ver. Compra un barril nuevo de limonada. Vale, investigamos en... En el vídeo anterior fue, ¿verdad? La limonada. Con lo cual ya podemos comprar un barril nuevo. Aquí está. Pero cuesta 200 de dinero. De momento no puedo comprar. Vamos a tener que esperar un poco a ver qué tal se da el día. Si el día no sale en positivo podemos comprar la limonada. Y así vamos a tener un producto más en venta. Pero bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es recuperar un poco. Poner muchas mesas. Aumentar la cantidad de huésped al día. Y de esta forma pues subir un poco la economía. Ahora mismo hemos ganado cero. Claro, hemos comprado mesas. Siempre que compras mesas y cosas así. Lógicamente el balance suele ser negativo. Y hay que esperar un poco. Ahora ya está positivo. Ya veis que estamos ganando un poco de dinero. También hay que tener en cuenta todos los sueldos que tenemos que pagar al chef, al tabernero. Vale, bueno. Poco a poco esto se llena, ¿eh? Hmm, tenemos bastante clientela. Bueno, ya veis que encima de cada personaje tenemos una barra, que es como una barra de espera. Que hay que tener cuidado. Si alguno se queda en rojo y se marcha es que no le hemos atendido a tiempo. Vale, entonces... Bueno, dentro de lo que cabe vamos bien, ¿no? Ya hemos ganado 147 monedas. Perfecto. De momento tenemos todos los... Todos los empleados contentos. Bueno, tenemos aquí un apartado de alfombras. Y las podemos... Podemos comprar alfombras y simplemente nos da prestigio. Bueno, aquí no tenemos nada nuevo. Aquí... Bueno, ya veis que tenemos decoraciones. Con esto podemos aumentar también el prestigio. Luces para ir iluminando más. Especial. Extinguidor de... Ah, mira, esto es lo que nos ha pedido. Que pongamos... Esto es importante tener... Uno de estos para apagar fuego. Por si aparece... Si tenemos fuego. Vamos a poner... O sea, ¿dónde lo podemos poner? Ahí vale. No. Aquí. Esto es importante porque como vais a ver... Se nos puede quemar la taberna. Y estos serían los cubos de agua para... Para apagar el fuego. Esto está sin traducir, pero bueno. Entendemos lo que es, ¿no? Es para extinguir el fuego. Y con esto... Nos daban puntos, ¿no? Vale, aquí está. Hemos comprado el extinguidor de fuego. Dos puntos más. Tenemos que comprar el barril de limonada. Sirve solo pósters durante todo un día. Todo eso de momento no hemos cumplido, así que... Bueno, tenemos ya algo de dinero, ¿eh? Fijaros. 153. Vamos viendo la progresión cada día. ¿Vale? Hemos empezado ganando poco, pero ahora ya... Empezamos a ganar dinero en serio, ¿eh? Mira, no me cago. Tenemos 43 huéspedes al día, de media. Vale, este aquí sigue cocinando. ¿Qué es lo que está haciendo? Esperar, porque por aquí... Va a pausar. ¿Dónde era? Por aquí. Ah, vale. Aquí tenemos el menú. Esto es lo que no hemos visto hasta ahora. Y es que una vez que hacemos la cocina y podemos ya dar menú... Pues bueno, aquí tenemos el menú que estamos dando. Estamos dando pie de manzana, que esto sea tarta de manzana. Rollos de canela. Ah, bueno. Los podemos activar o desactivar. Ya veis que tenía, por ejemplo, esto desactivado, lo de manzana. Y cuando lo activamos, pues aparecen en el menú que, bueno, también hacemos que el menú sea más caro. Si quitamos el pan... Vale. Podemos activar y desactivar lo que nos interese vender, ¿eh? Pero bueno, tenemos todo activado, de forma que así tenemos un menú bastante variado. ¡Rico, rico! Rico, rico, vale. Vamos a cerrar esto. Vamos a darle a play. Y bueno, pues... A ver qué tal se nos da el día. De momento, ¡ey! De momento estamos ganando bastante dinero, ¿eh? Hemos ganado bastante hoy, ¿eh? Habéis visto la progresión, ¿no? Hoy a 237 monedas. Clientes en hoja 2-0. Bien, bien. Pues nada, simplemente vamos a... Tenemos que vigilar los barriles, que esté todo bien. Esto de la cerveza. Vamos a llenarla un poco. Hombre, podríamos comprar... Es verdad. Podríamos comprar... La limonada, 200. Vale, barril de limonada. Lo que pasa es que, como nos dice ahí, el barril está vacío. ¿Cuánto podemos llenarlo? Vale, tres monedas, ¿eh? Ya veis que cada bebida tiene su precio. Buf, aquí hemos gastado ya un poco de dinero. Ya veis que empezamos el día en negativo, ¿eh? Empezamos bien el día. En vez de ganar dinero, estamos perdiendo. Hemos comprado el barril de limonada. Con lo cual nos da puntos. Aquí simplemente nos da una receta de baldosa, que es para poner baldosas en el suelo y así. Pero bueno, luego poco a poco ya veis que nos va a dar nuevas recetas. Bueno, pues creo que poco más podemos hacer hoy, ¿no? Venga, un día más. A ver qué tal se nos da. Bueno, ya tenemos la primera clienta. Ya empiezan a llegar los clientes a hacer sus pedidos. Venga, una cervecita para empezar por ahí. No, esto no es cervecita. Eso es la limonada. Ah, bien, bien. Mira, el viejecillo este de siempre. Siempre está a primera hora. Bueno, cuando tengamos algo más de dinero, lo que podemos hacer es poner estas mesas aquí cerca. Perdón. Vamos a hacer una pausa. A algunas cajas le faltan ingredientes. Ups. ¿Qué pasa aquí? Se ha gastado la harina. Vamos a comprar un poco. Uf, es que tengo poco dinero. Tenemos muy poco dinero. ¿Qué más ha pasado por aquí? Vale, termina cualquier investigación. Si no es solo postre, clic en la luz. Ah, pincha en las luces para buscar riesgos de fuego. A ver, esto no lo he hecho hasta ahora. Amigo, fíjate. En las lámparas estas, en las luces, si pinchamos en ellas nos dice el riesgo de fuego que tenemos. Ah, y podemos cambiar la calidad del aceite. Supongo que esto es para que tengamos menos riesgo de que se queme o más iluminación. Vale, tenemos ya aquí unos cuantos puntos. Bueno, vamos a continuar. A ver, ya vienen más clientes. Bueno, ya tenemos 49 clientes de media, ¿eh? Poco a poco nuestra taberna está siendo todo un éxito. Fijaos qué tartas hace este hombre. Oh, qué rico. Tenemos un buen cocinero, ¿eh? De momento te lo está escurrando, majo. ¿Eso qué es? Como una ensalada o verduras. ¿Qué pasa, eh? Vale. Ah, guay. ¿Cómo vamos el día? Bueno, al momento estamos... Estamos ganando un poco. La camarera anda un poco lenta. Tenemos aquí... Tenemos muchas cervezas ahí en la barra, ¿eh? Oye, oye, atiende, atiende. Espera, pausa. Tabernero. A ver. Sube el nivel. Las bebidas que puede llevar. Cinco bebidas. Genial. Veo un poco lenta la camarera, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Ah, una investigación. Vale, pues ya tenemos investigada el primer nivel. Siguiente investigación. Eventos especiales. Así es como funcionan los eventos una vez que los desbloqueas. Nos va a aparecer un icono nuevo cuando hagamos esta... Investigemos esto. Y nos va a permitir hacer eventos. ¿Vale? Vamos a poder elegir unos eventos especiales. Que, bueno, ya los iremos viendo. De momento lo dejo ahí. Investigando. Termina cualquier investigación. Vale. La baldosa ya está reclamada. Esta baldosa... Supongo que es para cambiar el suelo. ¿Será algo esto? Si lo podemos cambiar aquí. Pero bueno, yo creo que esto no le veo... No sé si da prestigio o no. De momento no lo indica. Vale, pues... Vamos a seguir. Poco a poco estamos ganando. Ya veis que... Aunque en el bar sacamos dinero... Luego tenemos gastos. Y lógicamente no salen saldos negativos por ahí. Pero bueno, poco a poco... Tenemos que ir... Ganando lo suficiente para ir ampliando. Tenemos... No se hace falta más mesas. Porque esto ya... Ya veis que se llena bastante. Incluso... Vete a ver si no tenemos que contratar a una camarera nueva. Porque veo que se quedan muchas... Muchas bebidas ahí, eh. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, también... Cada vez que vamos vendiendo comida... Veis que los platos también pueden subir de nivel. Este plato es 10-10... Y vale 22 monedas. Lo podemos subir. 20-10. Vale, esto es para el siguiente nivel. Y ahora vale 37. Esto... Lo que nos va a permitir es... Pues sacar más dinero, ¿no? Va a costar más. Vale, genial. Otra investigación más. Ten un promedio de 0,05 para la comida. Vale, parece que hemos cumplido. Otro más. Vale. Genial. Vale, no sé... Veo mucha bebida ahí, eh. Menos mal que tiene... Que puede llevar muchas bebidas. Vale, vale. Se la ha currado, se la ha currado, eh. Le ha costado un poco, pero al final... Hemos sacado... Hemos sacado el día adelante. Vale, vale, vale. Pero un poco justo, anda, eh. Igual necesitamos... Otra camarera enseguida, eh. Vale. Bueno, hemos terminado el día. Doscientos treinta y cinco de beneficio. Clientes enojados, cero. Vale. Bien, ¿no? Bien. Vale, tenemos dinero para... Algo más, espérate. Fíjate. Hay que fijarse un poco en los barriles también. Que no se nos quedemos... Sin... Sin bebida. Podemos recargar todo de golpe. Pinchando aquí, ya veis. Ciento sesenta y uno. Le voy a dar para que se recargue todo. Vamos a ver los cofres, porque aquí también... Uf. Uf. Andamos muy escasos, eh. Voy a tener que gastar aquí un poco de dinero y... Y esperar a que mañana... Recuperemos un poco, eh. Porque fijaros que ya estoy en saldo negativo con lo que hemos comprado. Vale, vamos a dejarlo así. A ver si el día de hoy sacamos un poco de dinero. Espérate. Aquí tenemos otra... Otras misiones nuevas. Compra un podio de músicos. Así, asegúrate de que todo el personal esté por encima del 80% de felicidad. Sirve solo postres. Y poseer 12 sillas. Vale, vamos a... Vamos a ver si tenemos suerte hoy. Y sacamos bastante... Bastante dinero, porque nos toca hacer aquí bastantes mejoras, eh. Vamos a necesitar una camarera. Vamos a necesitar más mesas. Vale, estamos hablando. También hay que vigilar un poco de comida y todo esto. Andamos un poco gustos, eh. Vale, el menú qué tal se vende. Bien, ¿no? De menú tenemos... Esto es... Tarta de manzana. Rollos de canela. Un cuenco de fruta. Pastel de cerezas. Y pan. Bueno, y luego de bebidas... Agua, cerveza y limonada. Ya se empieza a acumular bebidas, eh. Es lo que no me gusta. Bueno, por lo menos estamos en positivo, con lo cual... ¡Uy, se está llenando, eh! Está todo petado. Tenemos el bar petado. Necesitamos mesas ya. Vamos a necesitar mesas. Bien, de beneficio. Vamos a ver... Vamos a pasar un par de días... Con beneficios. La camarera. Vamos a subirle... Vamos a subir de nivel. Que pueda llevar más bebidas. Porque veo que... Se está quedando un poco atrás. Y... Lo que decía. Vamos a necesitar más mesas. Mesas, sillas. Y... Incluso... Pronto una camarera más, eh. Esto... Empieza a complicarse ya, eh. Bueno, chicos, ¿qué os parece la taberna... Copa dorada, eh? Bien, ¿no? Un buen lugar para tomarte una cervecita. 175 de beneficio. Bien. Bastante bien. La camarera ahora, como lleva más... Copas, de momento, se lo está currando. Vale. 300 de dinero. Vale. Oye, llévate estas... Llévate esas bebidas. Eso es. Eso es dinero. Dinero contante y sonante. Pasa el día enseguida, eh. Vale. Aperacho un pedido de comida. Bueno. Hemos desbloqueado los eventos. Vale, vamos a pausar esto. Y vamos a investigar una cosa nueva, por ejemplo. A ver, ¿qué podemos investigar? Vino. Hombre, podemos ya investigar vino. Va a tener un barril de vino. Vale, eventos. Hemos visto aquí que nos ha salido un icono nuevo. Que nos permite hacer eventos especiales. Vale. Lo único, para hacer estos eventos... Necesitamos unos requisitos, por ejemplo. Necesitamos tener 600 de prestigio. Y no lo tenemos. Para hacer estas fiestas. Y luego vamos a necesitar prestigio y ciertos objetos. Y esto nos permite hacer ciertas fiestas. Que bueno, vamos a sacar algo de recompensa. Y aparte de eso, luego ya veis que, por ejemplo. En la fiesta regular, nos da 200 de recompensa. Y el agua y la limonada se vende por 4 monedas. Vale, con lo cual vamos a sacar algo más de dinero. Entonces es importante. Pero necesitamos 600 de prestigio. Y tenemos 250. Esto es una miseria. ¿Cómo podemos subir el prestigio? Pues poniendo alfombras, poniendo decoración. Vale. Poniendo decoraciones. O las mesas, con las sillas también. De hecho, igual vamos a tener que comprar mesas y sillas cuando termine el día. Y vamos a juntar todo esto un poco. Para poder poner más mesas. Vale. Ya son las 12. Las 0, 0. Vale. Tenemos aquí otra subida de nivel. El chef. Vale. Sube de nivel. Y le vamos a hacer... Velocidad. Ya os digo que luego esto lo podemos resetear. Vale. ¿Y qué más tenemos aquí? Asegúrate que todo el personal esté por encima del 80 de felicidad. Vale. Perfecto. Bueno, aquí cuando lleguemos a 30 nos dan 150 moneditas. ¿Cómo ha ido el día? Bueno, bien, ¿no? Aquí se ha quedado una rezagada. 225 monedas. Bien. Hoy ha sido un buen día. Solo que ahora nos vamos a volver a quedar otra vez sin dinero. Porque vamos a hacer aquí un movimiento de mesas y sillas. Vamos a rejuntarlas todo lo que queremos. No sé si luego esto influirá negativamente. Pero bueno. Para tener más espacio. Vamos a juntar todo. Y a ver si me da para otra mesa. Me da para una mesa. Una silla. Otra silla. Bueno, fijaros. Ya tenemos bastantes mesas aquí puestas. ¿Qué hacemos? Vamos así, ¿no? Lo que habíamos ganado ya casi lo hemos perdido. Vale. Ya tenemos 12 sillas. Completado. Ah, vale. 150 de recompensa. Genial. Genial. Salimos ganando. Venga, vamos a hacer otro día. Ahora que tenemos bastantes mesas. A ver qué tal se apaña la camarera. Porque me preocupa... Me preocupa que no dé para todos. Y tenemos que igual contratar a otra camarera. Bueno, ya tenemos nuestra primera clientela. El señor este. El ancianito este que viene siempre a primera hora aquí. Este no falla. A ver, espérate. Pausa. Vale. Termina cualquier investigación. Poseer 15 sillas. Comprar un podio de músicos. Mira, esto lo podemos hacer... No sé si tenemos suficiente dinero. Especial. Podio de músicos. Esto se usa para contratar músicos. Y como os he dicho yo, que la gente pues no se marche rápido, ¿no? Que tarde... Estas barras tarden más y así los clientes se quedan más tiempo. Pero eso, igual necesitamos un poco más de dinero. Por aquí tenemos... Espera un poco porque hay un sitio donde podemos habilitar unas... Vamos a pausar un segundo. Un segundo. De momento ya vamos perdiendo. Genial. Vale, las texturas... De aquí... Creo que de momento... De momento vamos a tener que esperar un poco. Es que solo en salarios... Nos llevamos bastante dinero, ¿eh? A ver, los barriles... Bueno, nada. Vamos a continuar. Vamos a... A continuar así. Bueno, pues... Nada, ponerme en comentarios qué os parece el juego. La verdad es que es bastante entretenido. Para ser un juego de los típicos... Los que simplemente llevas... Pues... Para llevar solo una taberna o lo que sea, pues... Tiene... Tiene su gracia, ¿no? Yo creo que está bastante entretenido. Hay juegos de este estilo que suelen ser más aburridos. Pero este tiene su gracia. Además, todavía nos quedan muchas, muchas cosas por investigar... Y por descubrir. Con lo cual... Tenemos que esperar aún más. Vale. ¿Qué tal va el día? Bueno, por lo menos... Estamos obteniendo algo de beneficio. Y se peta el bar, ¿eh? La taberna. Igual vamos a necesitar otra camarera. Lo estoy viendo porque fijaros... Toda la bebida que hay aquí... Y que no está saliendo, ¿eh? Hombre, luego cuando coge... Como puede llevar mucha bebida, pues... Lleva mucho de golpe, pero... ¡Uf! Hay mucha aquí, ¿eh? Están pidiendo mucha comida. Lo que no quiero es que... La gente se me marche... Aburrida. De esperar. De momento parece que está cumpliendo bastante bien. Vale. Creo que nadie se ha marchado de momento. De momento solo tenemos 49 huésped al día de media. Pero bueno, poco a poco... Vale, lo saca, lo saca, lo saca. Bien, bien. Bien, bien, lo ha sacado ahí bien. Ya son las 12. Vale, perfecto. Pues nada, ya vamos cerrando. Es la cantidad de copas que hay en las mesas, tú. Bueno, 211. No está mal. No se ha ido nadie. Bien. Bueno, ya empezamos a tener un poco de dinero, ¿eh? ¿Qué os parece...? Vamos a ver acá de aquí. Sí, de slow postres, ¿vale? ¿Qué os parece si compramos alguna mesa más, no? Igual. Venga, vamos a poner alguna mesa por aquí. A ver, ¿dónde van? Aquí. Pegaditas. Nada de igual. Así entra más gente. Vale. Decoraciones. A ver, ¿qué podemos meter de decoración? O luces. Por ejemplo, a ver, de decoración lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Un globo. Ah, un globo terráqueo. Fíjate, este te da 100 de prestigio, ¿eh? Barril de pergaminos. No, aquí nos lo podemos poner al... al tabernero. También podemos poner estandartes. A ver. Tienes que poner este junto a un pilar. Tenemos que ponerlo junto a un pilar. Ah, habrá que ponerlo aquí igual. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos como... cuadros. Buah, esto es muy caro. Perchero. Anda, podemos poner percheros y todo. Podemos poner plantas por aquí. Por ejemplo, si ponemos una planta grande, esta da 100 de... Ah, pero no me entra ahí. Esta da 70. Mira, vamos a poner una planta ahí. ¿Veis? Me da un poco de prestigio. Bueno. Pues eso más que ganamos. Necesitamos mejorar mucho esto, ¿eh? Y ya veis que incluso se está quedando pequeño esto. Vale, ¿cómo ha sido el día? Al final con la plantita hemos perdido dinero. Madre mía. Venga, vamos al siguiente día. La fruta, ¿cómo se gasta, eh? Entre fruta y harina... De momento, como no podemos hacer carne... Esto no baja, ¿no? Más adelante ya podemos hacerlo. A ver. Organiza un evento. Vale, de momento no podemos hacer eventos. Comprar un podio de músicos. 15 sillas e investigar. Bueno, ya empiezan aquí los primeros clientes. Uy, no ha venido el... El señor que suele venir siempre, el anciano. Nos ha fallado esta vez, ¿eh? Bueno, aunque está todo súper junto... Ya veis que la camarera va perfectamente, así que no tenemos ningún problema. Mientras tenga sus huecos para moverse... Perfecto. Joder, lo que estamos vendiendo, ¿no? Bueno... 52 huésped de media. Bueno, de momento tenemos que recuperar lo que hemos gastado por la noche. Vale. Bueno, bastante bien, ¿no? Ya estamos en valores positivos. Y pronto vamos a necesitar más mesas, ¿eh? Podemos comprar mesas, ¿eh? Aunque hay gente... Pero así más vendrá. Espérate, asientos. A ver si me da. Venga. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro más. Espérate. Quienfes ellas. Vale, que cuando lleguemos a 40 tenemos barcos holandeses en un mar de calma. Esto es un cuadro que podemos poner en la pared y nos va a dar prestigio. Cuando compramos objetos se cae la recaudación que no veas. Pero bueno, es vetadísimo en la taberna, ¿eh? Joder, con la taberna... La copa dorada, tú. Madre mía. Lo que hay aquí. Y fíjate lo que hay en la barra. Vamos a necesitar otra camarera, ¿eh? Y lo que tiene este aquí. Uf. No da, ¿eh? No da esta camarera para todo. Creo que vamos a tener que contratar a otra, ¿eh? Yo creo que el día va a pasar justo, justo, ¿eh? Por los pelos, porque... Uf. Hay mucha gente en rojo ya, ¿eh? Uf, uf, uf. Fijaros todas las copas que han quedado sin servir. Todo eso es dinero que hemos perdido. Mal. Mira, ahí está el anciarito. Esta vez ha venido tarde, ¿eh? Hoy no has madrugado. Nada, sé que era aquí el último. 53 solo de... De beneficio, ¿eh? Uf. Uf, qué mal, ¿eh? Qué mal. Yo creo que vamos a tener que contratar a una nueva camarera. A ver, tenemos nuevas camareras. Tamera. Anabel. A ver. Mira, esta puede llevar muchas bebidas. Vamos a contratarla. Y... Tamera. Vamos a cambiarle el nombre. Perdón. Camarera 2. Voy a nombrecitos. Pongo a mis empleados. Madre mía. Vale, yo creo que con dos camareras irá mejor esto, ¿no? Tengo algo de dinero, pero ya veis que la recaudación... Es que hago muchos gastos. Estoy comprando muchas mesas. Así que... Vamos con calma. Espérate. Rellena 150 litros de cualquier bebida. Venga, dale caña. A ver cómo anda este de comida. Uf, harina. Vamos a tener que comprar harina y fruta, que vendemos... Vendemos bastante, ¿eh? Bueno. Vamos a ver ahora con dos camareras qué tal se... Se apañan. A nosotros nos va a costar dinero porque hay que pagar... El sueldo. Pero... Habéis visto que en la barra quedaba mucha... Mucha bebida, ¿eh? Demasiada bebida. Y todo eso es dinero que no recuperamos. Unos 60. Uf. Esto está complicado. Venga, pues... Yo creo que poco a poco... Vale, poco a poco estamos recuperando, ¿eh, chicos? Estamos recuperando poco a poco. 53 huésped de media. Hay que vigilar también la bebida. El agua como es gratis. No pasa nada, pero la limonada... Se vende también bastante, ¿eh? A ver, pausa, pausa. Que tenemos aquí cosas nuevas. Vale, sube de nivel. Cuenco de frutas. De 19 a 34 de valor, ¿eh? Buena. Y... Nuestro tabernero también sube de nivel. ¿Qué le subimos? Velocidad. Carrín. O que lleve más bebida. Más bebida, ¿no? Venga. Que saca de bebida, saco. Nada, se vuelve a petar esto, ¿eh? Está casi lleno. Vamos a necesitar más mesas otra vez. Vale, joder, dinero. Tenemos bastante ya, ¿eh? Uh, 249. Buena, buena. Buena, buena. Fijaos la cantidad de bebidas que tenemos todavía sin servir. Nos estamos quedando sin comida, ¿eh? Tenemos que igual llenar... Llenar el cofre ese de comida. Fijaros, creo que la bebida que no la lleváis, ¿o qué? Ahora, ahora. Ahora va repartiendo ahí. Vale, vale. Bueno, lo sacamos bien, ¿eh? Buena, buena. Buen día. Creo que ha sido buen día hoy. Algunas cajas faltan. Sí, vamos a tener que comprar... Iba bien el día, pero ahora... Se va a fastidiar. Vamos a llenar los cofres. Vale. Hombre, la camarera sube de nivel. Vamos a ponerle velocidad. Y estábamos ganando bastante, solo que, claro, recargando la comida hemos perdido mucho dinero ahí. Bueno, perder. Vamos a poner perder entre comillas porque luego lo recuperamos con la venta, pero bueno. Bueno, ha sido bastante buen día, ¿no? Tengo que mirar dónde... 240 en positivo. Tenemos que mirar dónde poner más mesas. Y también dónde poner... También tenemos que ver dónde poner esto. Lo de los músicos. Uf, no me entra aquí, ¿eh? Lo pondría aquí. No sé si tiene que ver luego que la gente esté de espaldas o no, pero yo lo pondría aquí. En la entrada. No sé qué os parece. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que mover cosas de sitio. Y me estoy quedando sin espacio, ¿eh? No sé qué hacer. Si poner más mesas... Podríamos poner otra mesa. Vamos a poner primero... Una mesa aquí. Vamos a ver qué tal se nos da el día y... Fijaos, el beneficio ya se me ha quedado en casi nada. Vamos a ver qué tal se nos da el día así. Uy, ¿qué le ha pasado a esta? Está triste. ¿Aumenta el salario o sube de nivel? Bueno, ahora mismo sube de nivel. Enseguida sube de nivel. Bueno, aquí está el señor Lancianito, que nunca falla... Bueno, sí, nos ha fallado una vez. Pero siempre está aquí a primera hora. 54 huésped de media. Bueno. A ver qué tal se nos da el día. Si el día va positivo ya empezamos a... Vamos a empezar a poner músicos y cosas así para que la gente dure más. Y si ganamos más dinero podríamos ampliar, ¿eh? Que esto se está quedando pequeño. Se está quedando muy pequeño todo esto. ¿Cómo andamos de bebidas? Uf, limonada. A ver, vamos a ver si el día... Bueno, de momento estamos en positivo, chicos. Siempre positivo. Deberíamos poner más cosas para subir el prestigio. Es lo que no estoy subiendo y es lo que me está fallando a mí, ¿eh? Hay que subir más el prestigio. A ver, subida de nivel. El pastel este de manzana. Vamos a poner alguna luz por aquí. Esto también sube un poco el prestigio, no mucho, pero bueno. Vale, a ver, ¿qué tal vamos? Bueno, bien. De momento vamos bien. De momento vamos bien. Vale, aquí tenemos algunas cosas que podemos activar. Por ejemplo, si marcamos en los azules serían pues nuestro chef, las camareras. El indicador del tiempo de espera, si son especiales. El área es que se pueden mover, fijaros. De momento yo aquí solo dejo estas dos, de momento. Vale, ¿qué tal ha ido el día? Parece que bien, ¿no? Espérate que han subido aquí de nivel y no... Esto ya se está empezando a quejar, ¿eh? Bueno, al subir de nivel ya va mejor. Esto es propinas, no sé lo que es, si subimos aquí. Supongo que es que puede coger propinas. De momento vamos a dejar... Vamos a subir... Esto, que pueda llevar más bebidas. Vale, todo bien. Vale, otro plato que subimos de nivel. Perfecto, más dinerito. Bueno, creo que ha ido bastante bien el día, ¿no? Están... Yo creo que de momento con las dos camareras vamos bien. Vale, porque atienden a todo. 464 de beneficio, tú. Clientes que se han ido cero. ¡Guau! ¡Guau! Ha estado bien esta vez, ¿eh? El chef. A ver, ¿qué le podemos subir al chef? La velocidad. Venga. Luego ya veis que, bueno, más adelante lo utilizaremos, pero... Les podemos poner prioridades. Por ejemplo, al chef, pues qué prioridad tiene a la hora de cocinar. Postres, platos, sopas... Bueno, podemos cambiar. También las camareras tienen... Esas prioridades de limpieza, comida... A ver lo que quiere es que haga. Y el tabernero... No, el tabernero es el que no tiene, ¿no? El tabernero es el que menos funciones tiene porque simplemente... Coge la bebida... Vamos a rellenar esto, ¿no? Lo que le piden de beber... Y listo, y lo saca. Bueno, chicos, pues... Bastante bien, ¿no? Vamos a darle otro día, sí. Y vamos a ir dejando aquí el vídeo. ¿De acuerdo? Ya veis que el juego está muy, muy entretenido. Además, vas investigando cosas, vas mejorando cosas. Y lo hace como muy... Muy divertido. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Si os ha gustado, ya sabéis darle like, suscribiros al canal para apoyarme. Y seguiré subiendo más vídeos de... De la taberna. De la taberna, la copa dorada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós.